Acá nos encontramos nuevamente para Organización TV, para todo Teatro Buenos Aires, y hoy estamos con Marcela, Marcela Melfi de Pinamar, de la zona de la costa, para entrevistarla y para que todos los compañeros teatreros de la provincia de Buenos Aires y también de Iberoamérica la conozcan y nos pueda contar su historia y podamos a través de su voz, a través de ella poder conocer cómo está la actividad teatral en su ciudad y en su región. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Fabi, saludos. Qué lindo verte, qué lindo escucharte. Hace un montón, ¿no? Sin embargo uno como los tiene todos los días presentes, parece que no fuera tanto, pero son años. Son años de lazos construidos y mantenidos, eso está bueno. Es verdad. Desde que íbamos allá con la lección de anatomía. Cómo no, qué manera de disfrutar esos veranos, en la época en que teníamos nuestro teatro. Teatro del Mar, ¿no? Teatro del Mar, así es. Así se llama nuestra agrupación y así se llamaba nuestro espacio que tuvimos durante casi 20 años. Precioso. Y después tuve un teatro que también trabajabas vos, que era el Ojo. Estuviste, sí, en el Ojo de las Artes y el Teatro Municipal de la Torre. El Teatro Municipal de la Torre es una sala que diseñó Lito como arquitecto y con Elfi, para uno de los alumnos, asistentes al taller de teatro, tenía ese lote y quiso hacer un teatro. Lo diseñó y lo construyó Lito y después de muchos años lo compró la Municipalía. Así que esa es la sala oficial con la que cuenta Piñamar, el Teatro Municipal de la Torre. ¿Cuántas localidades? 300. Ah, bien, bien. El Teatro de la Torre, 300. Nuestro Teatro del Mar tenía 72, que para Piñamar era maravilloso. Y para nuestro gusto también. Y después el Ojo de las Artes, el Ojo de las Artes funcionó durante cuatro o cinco años, ya está cerrado ese espacio. Y fue un espacio de restaurante, teatro, restaurante y espacio de concierto, sobre todo, que funcionó de una manera muy hermosa y que trajo artistas excepcionales para nuestra ciudad. Es fantástico también ese movimiento. Sí, me acuerdo que tenía una cartelera hermosa afuera, armada, toda la parte de los afiches afuera, las pinturas de la cartelera. Sí, sí, sí. Estos grandes artistas, actores, músicos. ¿Cuántos años funcionó el Ojo? Sí, sí, sí. Para alguna actividad puntual, pero ahora está prácticamente sin actividad. Claro. Modificaron un poco el escenario, pero bueno, digamos que el proyecto original que fue el que triunfó para Piñamar fue el que trajo a Mercedes Sosa, a Charly García, a Espineta, a Lito Cruz, con Guayaquil, cuando Lito estaba haciendo Guayaquil con Rubén Estela, bueno, Kevin Johansson, Cantillo, bueno, sobre todo grandes músicos, grandes músicos, bueno, dándote como referentes a Charly y a Espineta allá y a Mercedes, ¿no? Mercedes Sosa fue como lo máximo. ¿Cómo empezaste, Marce? ¿Cómo fue que te acercaste al teatro? Bueno, viste que todos los chicos tenemos nuestra cuota de histrionismo y nos la celebran más o menos, nos conducen más o menos cuando somos chicos. Yo no tuve esa oportunidad cuando era chica. Sí, tendría mi capacidad histriónica como cualquier niño, pero en realidad me gustó escribir. Durante sexto y séptimo grado tuve una maestra de lengua y de plástica, que fue la que me comentó la escritura y el dibujo y la pintura. Así que a ella agradezco mi entradita a la maravilla y a los misterios de las artes. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste, Marce? Yo nací en Neuquén, pero fue una absoluta casualidad de que mis padres estaban allá. A los 6 meses ya nos instalamos en Florida, Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí fue donde crecí, donde hice mi escuela primaria, secundaria. Me crié en el barrio de Florida, donde todavía sigue estando mi madre, mis hermanas, una de mis hijas, mis nietos. Sigue siendo mi barrio. Lo conozco. Pinamar es mi ciudad, aquel es mi barrio. ¿A qué edad te fuiste a Pinamar? Bueno, hoy justamente pensando en esta charla con vos, me puse a ver los números de mi agenda, y tenía 31 años, ahora voy a cumplir 62. Así que media vida en la ciudad de Pinamar. Media vida de la mía. Ya sos pinamarense. Sí, sí. Prácticamente. Y además, bueno, cuando nos vinimos a vivir acá, porque en realidad mi vínculo con Pinamar y con el teatro fueron de la mano de Lito, en el año 90 nos instalamos en Pinamar, y bueno, ya estaba la decisión de que éramos, cuando decidimos afincarnos acá ya nos sentíamos pinamarenses. No hacía falta tener antigüedad de otro tipo más que el deseo enorme de la pertenencia y de trabajar para el teatro de Pinamar. ¿Y por qué eligieron Pinamar? Bueno, Lito tenía trabajo acá. Hacía dos años, desde el 88 él venía a dar talleres de teatro, porque en esa época él vivía en Mar de Plata, así que viajaba a Pinamar, no es tan lejos, es una hora y media, venía a dar sus talleres de teatro, y entonces en aquel momento la directora de Cultura le ofreció una buena cantidad, o le aceptó un plan, digamos, que él presentó un proyecto, un plan de trabajo que reunía una cantidad de horas cátedra importante que justificaba un buen sueldo y que justificaba trasladarnos y venir a la mesa acá. Así que la dedicación al teatro fue absoluta y exclusiva, porque en aquella época él todavía no había vuelto a su trabajo de arquitecto. Se dedicó plenamente al teatro y nuestra familia también. ¿Y vos ya cuando llegaste a Pinamar ya estabas haciendo teatro o seguías escribiendo? No, no, seguía escribiendo, ya había hecho esos robos que suceden tanto en las grandes ciudades, que están plagadas de espacios a donde estudiar teatro y que son pruebas de ladrones. Así que había pasado por algunas de esas pruebas de ladrones y había huido. No, no tenía ningún tipo de experiencia, todo lo que aprendí lo aprendí al lado del hito y dentro del teatro del mar. Realmente cuando comenzamos a vivir en el teatro, para el teatro y por el teatro. ¿Te acordás la primera obra que escribiste? Bueno, escribir, en realidad escribí sin saber escribir, sin tener conceptos de estructura gramática ni de gramaturgia, escribí desde el corazón para Teatro por la Identidad. Cuando surge Teatro por la Identidad, yo sentí mi necesidad de poner un pedacito de mi pequeña historia de vida con quien fue compañera de toda mi secundaria, desaparecida, torturada, violada y muerta en la Escuela de Mecánica de la Armada, Cecilia Inés Cacabelos. Entonces necesité contar de alguna manera y conté a través del teatro. Teatro por la Identidad, que en realidad no, yo ahora lo releo y es una cuestión más afectiva y entrañable que obra de teatro, no le cabe de ninguna manera el nombre obra de teatro. Si bien se llegó a escena en el séptimo fuego en Mar del Plata, que fue puesta por unas chicas muy amorosas, fue puesta en escena y fue muy gratificante también ver lo que le pasa a uno cuando algo suyo sucede, ese striptease de plantarte arriba del escenario y ver, wow, ese bizcochuelo lo cociné yo. Y ahora lo están compartiendo y lo están comiendo con el público, está bueno, es muy lindo. Y bueno, después de eso en realidad me di cuenta de que no se juega a escribir teatro, que hay que estudiar un poquito y entonces hice algunas incursiones con Patricia Suárez y con Patricia Zangaro, con quienes entendí un poco más el respeto por la estructura dramática y por algunos elementos que yo considero tal vez medio a la antigua, ¿no? Porque ahora también se están investigando y buscando otros soportes para el teatro que no son, digamos, el libro o las obras escritas tradicionalmente. Yo llego hasta acá. Esto es lo que sé. Y esto es lo que pude hacer y pude editar. No conozco todavía el manejo de nuevos soportes para el teatro. Incluso viste que hay muchas tendencias que ahora ni siquiera se registra de ningún modo una autoridad. sino que sucede y cuando sucede es y le pertenece al grupo que lo gestó y que lo produjo y después desaparece y es absolutamente tímido. Yo todavía eso no lo supe transitar. Soy de las viejas. Mañana vamos a tener una de las charlas, la tercera charla magistral que hacemos con Wilson Coelho, que es poeta, dramaturgo brasileño. Y precisamente vamos a hablar sobre la dramaturgia latinoamericana y el otro día surgieron algunas cuestiones que tienen que ver con la dramaturgia del actor. Así que está bueno mañana como para clarificar algunas cosas de las que vos estás diciendo. Anoche vi un espectáculo de Hernán Casciari. Hernán, que es el autor de Más Respeto que soy tu madre, que trabaja, cuenta cuentos a la noche en Telefe, en la radio. Sí, 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 sí. Estaba con San Bayón. Le cuento, ¿no? Le cuento, sí. Y hace teatro también, con la familia. Y estaba con San Bayón y ellos trabajan con los nuevos soportes. Si bien también tiene varios libros editados en España y acá, trabajan mucho con la cuestión totalmente independiente y con el soporte del blog. O San Bayón y también casi toda su discografía está hecha por internet. Totalmente independiente. Es una cosa que vino para quedarse, ¿no? Este cambio de época. Seguro. Son otras herramientas, son las herramientas que en algún momento, no sé si van a desplazar a las otras, pero van a tener tanta importancia y valor como las otras. Hoy pensaba justamente en esto de encontrarnos y hablar. Hablar de teatro, hablar de Pavián y de Martela y de Listo y del Teatro del Mar. Y decía, ¿cuánto en algún momento uno escuchó esas discusiones que para mí son bastante vacías, pero que existieron mucho? De si el cine superó al teatro, si la televisión superó al cine y al teatro. Si Netflix borró lo que significaba ir al cine o ir al teatro, ¿no? Esas competencias que en realidad no existen porque cada uno tiene una disciplina en sí misma. Pero digo, mirá cómo una enfermedad que le llevó al cuerpo del actor como el COVID, que no diferenció en profesiones ni en razas, nos hace utilizar un medio para hablar de teatro que jamás hubiéramos pensado que íbamos a utilizar, ¿no? Nosotros siempre hablando de esta necesidad del cuerpo presente, de la conexión en vivo con el público, de qué es lo que sabemos hacer y es lo que disfrutamos y es lo que realmente tiene valor. Y ahora estamos en esta cajita de cristal necesitando igual usar estas otras herramientas que, como decíamos antes de empezar el Zoom, no sabemos qué está tan bien, no sabemos a dónde hay que tocar, qué botones están bien, por qué se corta, por qué no se corta. Y tenemos que respetarlas y hacernos amigos, porque si no nos quedamos sin hablar de teatro. Hoy que no podemos ponerle el cuento. Sí, vos sabés que nosotros empezamos a hacer estas entrevistas del año 2009. Entonces, bueno, siempre con las ganas de seguir con las entrevistas. Entonces, cuando iba a los festivales entrevistaba a los directores en cada festival. Pero bueno, en cada festival había siete, ocho directores. Y la distancia, el gasto para poder hacer todas estas... Imagínate, yo me tendría que haber ido a Pinamar para poder entrevistarte. Hoy a las ocho tengo una entrevista con un muchacho de Entre Ríos. Estamos entrevistando gente de Misiones, ahora venimos con gente de Jujuy. Y no lo podríamos hacer si no tuviésemos este medio. Creo que la cuestión de la pandemia nos hizo replantear algunas cosas. Y bueno, aprovechar estos medios para poder... Fíjate, llevamos más de 50 entrevistas de directores iberoamericanos. Directores de la provincia de Buenos Aires, más de 30. Empezamos ahora con Cava. Empezamos con las provincias. Y no lo podríamos hacer si no tuviésemos esta tecnología. Y volviendo a Casiari, te cuento... Sí. Él contaba... No, no, no. Bueno, había terminado ya. Él contaba que dice, cuando empezó la pandemia, inmediatamente pasé al formato... Él empezó con Big Box. Después armó su propia etiquetera y en el último espectáculo metió 1.700 personas. Algo inimaginable para un teatro. Y dice, no tiene capacidad, no tiene límite. O sea, podés meter 1.700 y podés meter 10.000 personas. Entonces también tenemos que estar atentos a esta herramienta, sobre todo cuando hablamos del trabajo y de lo laboral. Yo no las entiendo muy bien todavía. Hablaba con Daniel Cineri y me decía, todavía son formatos donde hay registros. Queda como registro teatral, como si fuese un archivo, donde a veces las obras están firmadas con una sola cámara. Hablábamos de Teatrix, que están bastante bien filmadas. Pero sigue siendo, dice, registro. Pero vi un espectáculo este fin de semana, el sábado, de Jorge Alís, que es un actor chileno. Bueno, es argentino, pero está viviendo en Chile. Y hizo un espectáculo muy interesante con diseños computarizados. Y realmente fue muy lindo lo que hizo. Creo que rompe ya con la cuestión teatral para meterse en otro lenguaje. Y está bueno también experimentar con nuevos lenguajes, porque vos hablabas del cine, hablabas de la tele. Fíjate que en los 50, cuando empezó el tema del estado de bienestar, las videocaseteras, el teléfono... Antes las amigas, ¿te acordás? Bueno, vos no, vos no habías nacido, pero... Me cuenta mi suegra que salían a dar la vuelta al perro en la plaza, entonces ahí es donde se encontraban con las amigas, como hacían de novio. Pero al aparecer el teléfono... No, no. Sí, sí, sí. Y al aparecer la videocasetera, el cine también aflojó. O sea, las salas no son de mil y pico, son salas mucho más chiquitas. Son más pequeñas. Igual lo que uno sigue siempre defendiendo esta cuestión del cuerpo a cuerpo. El encuentro. Claro, el valor de ir al cine, ¿por qué? Porque en la puerta del cine te encontrás con los del barrio, o te encontrás con los de tu pueblo, o te encontrás con otra gente que o sale sonriendo, o sale llorando, o sale conmovida o no, o enojada porque la película... Esa vibra de la antesala, del foyer, tanto a la entrada como a la salida, de un espectáculo en vivo, es la que creo que va a ser muy difícil. Es irreemplazable. Lo que sí tenemos que descubrir, como vos decís, son otras herramientas para cambiar, mientras no tengamos esa, disfrutar de otros. Porque no puede ser que se nos vuelva una tortura esto. No puede ser. Tenemos que superar el dolor del dolor y encontrar tecnología, herramientas nuevas, rodearnos de pibes que saben manejar estas cuestiones, enriquecer lo que podamos entregar y entregarlo de esta manera. Porque yo a veces siento que me queda poco tiempo para vivir. Entonces, poco tiempo a mí, en mi tránsito en el teatro, ¿sí? Soy abuela, hay otras pasiones que han ocupado mi vida, y hace 31 años, cuando llegué acá, era la vida por el teatro. Entonces, como ahora hay otras mediciones en mi vida, no quiero sufrir, porque gocé tanto con el teatro, que no quiero sufrir. Quiero ver, bueno, empezamos a ensayar con Lito acá en un pequeño estudio que tenemos en casa, pero yo tengo el privilegio de tener un director adentro de casa, ¿sí? Vos podés ensayar con Marisa, podés ensayar con tus hijas, pequeños formatos, porque están conviviendo bajo el mismo techo. Pero si no, la verdad que hago un gran esfuerzo para que no me enoje la computadora, que no me enojen estos medios, no poder sentir tu olor, que no puedas sentir el olor de mi yerba. No quiero que me enoje, porque me cargo de esa energía negativa y me arruina toda la felicidad del teatro. Claro. Yo estoy muy atento a todo eso. Yo creo que el teatro no va a morir, no va a desaparecer porque es imposible, porque, vos lo explicaste bien, tenemos la necesidad del encuentro, de estar, de encontrarnos. Pero a mí me gustaba mucho León Ferrari, me gusta mucho León Ferrari, un artista plástico, y él decía que la juventud estaba en la actitud. Entonces, en los últimos años él había dejado la cuestión más del hecho artesanal, del hacer, para dedicarse a los diseños por computación. Entonces, permanentemente mandaba los diseños, en ese momento todo por mail, no estaban tanto las redes sociales. Sí. Y entonces diseñaba por computación, en la computadora y mandaba sus diseños. Y lo mismo me pasa con Hernán o con Jorge, que están un poquito como más avanzados, y me gusta observarlos porque están en una búsqueda de algo nuevo. Estamos bien. Sí, y de amigarse con esto que vos decís, de amigarse con la tecnología, y también es una herramienta para poder crear, ¿no? El artista toma todo para poder crear. ¿Cuántas obras tenés ya publicadas? Tres en este libro, estas son las que están editadas. Hay otras tres o cuatro que están sin editar. Pero bueno, estas son las que elegí para el primer libro de Teatro del Mar. ¿Cómo hacen para financiarse ahí en Pinamar? ¿Cómo hicieron para financiar el teatro? ¿Para financiar las publicaciones? Mirá, bueno, cuando teníamos nuestro espacio, el galpón del Teatro del Mar, se fueron dando una cantidad de elementos que hicieron posible esa realidad, más allá de nosotros. Una era que el espacio era municipal, por lo tanto ahí no pagábamos alquiler, no pagábamos luz, no pagábamos gas, no pagábamos impuestos, lo cual era para nosotros oro en polvo, porque nunca fuimos productores, ni tuvimos la posibilidad de serlo, ni el de cero tampoco. Cosa que sí pasó con el Ojo de las Artes porque hay un espacio privado. Nosotros tuvimos esa suerte en el Teatro del Mar porque fuimos un grupo independiente utilizando ese espacio que transformamos en sala teatral, porque en realidad fue el grupo quien transformó ese galpón en teatro, de la mano del ICTO, pero con todos esos beneficios. Y en aquel momento hicimos asociación civil sin fines de lucro, cuando recién comenzó el INT, que nos sugirieron que hiciéramos, también la municipalidad nos sugirió que hiciéramos asociación civil, entonces ya cuando fuimos ONG nos hacían como datos, pudimos pedir subsidios al instituto para nuestras puestas en escena. Bueno, fueron otras empresas, aquello de la ONG ya fue, ya no existe, dice que en general provincia y nación otorgan mucho los subsidios a nombre de uno de los integrantes que pueda ser monotributista, que pueda facturar, por lo tanto toda aquella papelería de tener un contador, de tener que rendir los balances, que era una inversión para nosotros, porque en realidad nunca hubo grandes ganancias y si las hubo, las dedicamos a pintar de nuevo el escenario, comprar luces que faltaban, o hacer una nueva puesta en escena. Por lo tanto, aquellos trámites quedaron en el olvido y seguimos participando en todo tipo de concurso de provincia o de nación que esté vinculado a la producción nuestra, ya no al mantenimiento de sala, porque no tenemos más la sala, porque aquella sala nuestra fue derrumbada y el espacio contiguo se transformó en una escuela provincial. Por lo tanto, no tenemos más el espacio. Y después, con respecto al libro, el libro, yo tuve el enorme placer de que la cooperativa local, la cooperativa telefónica del PIN, quisiera auspiciarme, y fueron ellos quienes se hicieron cargo de la impresión de esta edición del libro. Porque nos conocen desde hace 30 años, porque saben de nuestro compromiso, nuestro trabajo con el teatro y con los artes en PINAMAR. Así que bueno, fue realmente un mimo muy hermoso que la cooperativa tuvo para ti. Vos sabés que vamos preguntando, y los compañeros que van escuchando, y otros compañeros que vamos entrevistando, a medida que pasa la charla vamos aprendiendo un montón de cosas. Ayer, por ejemplo, hablábamos a un grupo de actores del interior que, bueno, dice, se proponen vivir de su trabajo. Entonces estamos en una... Ayer fue el segundo debate. Bueno, si había posibilidad o no. Por ejemplo, hay compañeros que dicen, no, no podés vivir del teatro, tenés que tener un segundo trabajo porque es imposible que vos puedas vivir del teatro. Otro dice, no, yo tengo que hacer unipersonales y los tengo que vender y tengo que tratar de conseguir los auspicios suficientes de forma estatal o privada para poder llevar adelante mi trabajo. Entonces se ve que esa es la problemática de trabajar con un grupo de la comunidad, donde por ahí hay actores que se te bajan antes de la función, donde no hay una seguridad para hacer la obra. Suponés que vos me llevás a Pinamar y yo te digo, mirá, el actor se fue a ver un partido de padre y no puede ir. Y te embromo en una función. Entonces, bueno, todos estos son los debates que son las cosas que realmente pasan. A él no le pasa a un actor, cuando digo profesional, entre comillas, que está dedicado, que va a trabajar con fiebre, se le murió el padre y va a trabajar igual. Las dificultades que tenemos, y hablamos de las cooperativas que las cooperativas tienen, justo hablamos de las cooperativas de Chacabuco, las cooperativas tienen dentro de su organigrama tener que aportar a la actividad cultural. Y mucha gente no lo conoce. Y digo, bueno, en cada municipio hay que ir y empezar a urguetear, averiguar. Les contaba cuando yo estaba en el taller de teatro de la universidad que necesitábamos cinco pasajes para ir a Villa Yardino. Entonces le digo a Pavlovich, escúchame, vamos a la empresa Urquiza. Bueno, fuimos con una cartita de locos, ¿viste? Fuimos a la empresa, pedimos hablar con el gerente, y nos atendió el gerente, y le dice, mirá, necesitamos cinco pasajes para Villa Yardino, le explicamos el proyecto, llevaba la obra de acá. Vas a estar en los programas, vas a estar en el afiche. Sí, cómo no. Nos dio cinco pasajes, no nos hizo ningún cuestionamiento. Claro. Nosotros fuimos a que nos dijeran, no, no tenés, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿viste? Nos fuimos con los cinco pasajes, ¿viste? A veces uno... Uno a veces tiene... Sí, somos un poquito vergonzosos, o no nos tenemos fe. En total, digo, el no ya está, ¿no? A mí me sucedió con esto del libro. Yo, el libro había decidido bancármelo yo. Yo antes dije, ¿por qué no probé? Y probé con las dos cooperativas de nuestro pueblo, que son la de agua y la de teléfono. Bueno, la cooperativa de agua... Me contestó que sí, que me iban a dar una parte, y el mismo día la cooperativa telefónica me mandó una carta diciendo que querían, porque yo no pedí toda la plata. Yo pasé el presupuesto y dije que podían adherir. Y la cooperativa telefónica me llamó para decirme que querían ser únicos aficionados. Así que... El no siempre está. Tal vez... Sí, sí, somos un poquito... A veces somos un poquito vergonzosos, ¿no? Sí, a veces no. O queremos hacer todo solos. Sí. Por eso a veces también hay que pensar en el trabajo con una productora. Nosotros estamos como medio... A veces medio peleado con el dinero y... A veces el dinero es energía también, te permite hacer cosas. Sí, sí. Es que ¿sabés qué pasa? Como dice Melchie, no hay que saber hacerlo. Hay que tener el teléfono que sabe hacerlo. Claro. Entonces uno tiene que saber rodearse del tipo que sabe manejar eso. El actor no tiene... El actor o el director no tienen por qué saber manejar la parte de la producción. De conseguir la vida. Pero seguramente que a lo mejor hay gente que no sabe subirse al escenario o memorizar un texto y sí tiene capacidades de seducción, de compromiso, de perseverancia para conseguir la vida. Claro. A eso es a lo que nos tenemos que invitar a participar. Claro. Bueno, para eso son todas esas charlas, ¿no? Para poder ir aprendiendo, porque además nos encontramos en este momento en la pandemia con que, bueno, todos los teatros cerrados, los actores que no pueden trabajar, nos encontró totalmente desestructurados, digo, bueno, muchachos, es el momento de empezar a trabajar con las ordenanzas, con las leyes, con esto de lo privado. El municipio, la Secretaría de Cultura acá en Dinamar, por ejemplo, una de las propuestas que lanzó fue un... No puedo recordar ahora el nombre que le pusieron, pero, digamos, una convocatoria a artistas, no solo teatreros, ¿eh? A músicos, artistas, que van a recibir ahora, durante tres meses, un sueldo. ¿Municipal? Sí. Ah, mirá tú. Y van a hacer su contraprestación de recitales o de clases de guitarra o de funciones de teatro cuando se pueda recuperar el vínculo con el público. O sea, cobran ahora, cobran ahora durante tres meses, y esperemos que dentro de tres meses ya esté un poco más acomodado de la pandemia y que no tengamos tantas restricciones con las distancias y puedan dar su producto, entregar su producto. ¿Eso es por ordenanza o es un decreto del intendente? No, no, eso fue un proyecto de la Secretaría de Cultura, que logró la Secretaría de Cultura y que se hizo el decreto. Si lo tenés, pásamelo, para compartirlo con los compañeros de la provincia, porque está bueno, estamos ayudándonos en eso. Por ejemplo, acá, a partir de Organización TV, el municipio de Mercedes saca un proyecto para los talleres que ya tenía el municipio, y bueno, y con los talleres ataja, qué sé yo, como 40 trabajadores de la cultura, músicos, artesanos, qué sé yo, desde títere, teatro, percusión, piano. ¿Son municipales? Todos municipales y pago por los municipales, y están en una plataforma de la municipalidad. Sí, acá también continuamos. El único mes que no tuvimos trabajo los talleristas, porque yo sigo con mi taller literario dentro de la municipalidad, fue el mes de marzo. Claro. En el mes de marzo no nos pagaron, pero después ya nos volvieron a contratar a todos y seguimos. Cada uno también formaron una plataforma, no fue demasiado feliz para mi gusto el formato que le dieron, pero por suerte nos dieron la libertad de usar la plataforma o no. Podemos hacer Zoom, podemos usar el WhatsApp o Facebook o cualquier medio para dar nuestras cosas. Y bueno, y a través de eso, por ejemplo, Capitán Sarmiento se sumó, abrió también su propia plataforma, ellos la utilizan desde YouTube, bueno, y otros municipios. O sea, estamos tratando de generar recursos, no sólo paliar, hablábamos ayer con mi amigo de las ollas populares, no sólo el tema, sino también pensar en cómo trabajar en la dignidad del actor como trabajador, o trabajador de la cultura, ¿viste? Así que bueno, si tenés que ver el decreto... Claro, claro, claro. Además, porque a veces... Sí, te lo voy a pedir y te lo paso, porque además, ojo, porque con las horas cátedras también nos vienen nuestros aportes jubilatorios y nuestra obra social. Claro. ¿Sí? Esto es parte de la dignidad también, además de la olla, ¿no? O sea, además de comer, bueno, más que necesaria la obra social en esta situación. Claro. Así que eso era muy importante. Marce, ¿cuándo te subiste por primera vez a un escenario? Bueno, mirá, fue un toro que tuve que hacer. Lito dirigía al grupo Gente de Madariaga, gente de teatro de Madariaga, y habíamos ido a Valcarcia, a la ciudad de Valcarte, yo de Colán, a Dolores. Acá me corrige el director, dice que fue en Dolores, bueno. Sí, porque a Valcarcia fuimos con la Cruz del Sur. Habíamos ido a Dolores, a dar una función, a un encuentro. Un encuentro de tele. Y llamaron por teléfono avisando que el hijo de una de las actrices había tenido un accidente en la ruta, y que lo estaban llevando al hospital, estaba internado. Entonces, bueno, ella dijo, chico, yo me vuelvo. Claro. Porque no se sabía en qué estado estaba el hijo. Bueno, y como yo había participado en todos los ensayos, el espectáculo era, acordate de la Francisca, y el personaje que hacía Silvia, era detrás de una escenografía que era una gran carta, de aquellas cartas de vía aérea que tenían, ¿te acordás? Sí. Celestes y una estampilla. Esa estampilla era una ventana. Entonces, durante el espectáculo, había varias cartas que mandaba la Francisca desde Estados Unidos, se abría la ventana, y la Francisca decía el texto de las cartas desde detrás de la ventana. Entonces, bueno, yo había cruzado todos los ensayos, o muchos de ellos, porque solía acompañar a Lito, a Mariana, cuando iba a dar clase y a ensayar. Y también tenía la posibilidad de tener detrás de la escenografía a una compañera que tenía el texto, y que podía ir soplando, iba tirándome la letra. Así que bueno, durante esa tarde, memoricé las cartas, y aparecía medio cuerpo, usé su peluca, su maquillaje, y aparecí ahí arriba, llevando la posibilidad de que aquel elenco pudiera dar la función, que no se pinchara, que no se prestaría. Así que, fue un toro. Y ya no te bajaste más, ¿no? No, 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 no. Después ya, viste, después vino la adicción. Total. ¿Qué autores trabajan más? Mira, Lito siempre ha sido partidario de obras de autor. En general, hemos hecho muy poco trabajo que fuera lo que se puede llamar creación colectiva o trabajo de grupo. Y en general, autores latinoamericanos, argentinos, tenemos un gran amor y respeto por Juan Carlos Gené, por Tato Pavlovsky, que hemos estudiado y con quienes nos hemos comprometido y hemos disfrutado muchísimo, muchos años arriba del escenario con ellos dos. Y después, bueno, otros, bueno, por supuesto, Federico García Lorca, Benedetti, en todo lo vinculado a la palabra poética, siempre acomodando un lugar bastante importante en nuestro tránsito a lo que son los autores y dramaturgios, ¿no? Nos ha resultado muy difícil salir de ahí, ¿no? Cuando uno aprende a descubrir el gran valor que tiene tener el sostén de un texto dramático, escrito por un dramaturgo, no por un improvisado, bueno, es como una columna que te ayuda a pararte. Marce, también dirigís, te vi en un espectáculo con mujeres, poetizas, ¿sí? Sí, sí, yo estuve actuando, la dirección fue de Lito en Poetiza. Sí. ¿Nunca dirigiste? Dirigí, sí, dirigí cuando Lito se infartó en el 96, dirigí al grupo de adolescentes, y me hice cargo del grupo de adolescentes, no más que eso. Fueron dos años en que trabajé con los adolescentes, que fue muy placentero, pero no tengo, no tengo capacidad de directora, no, o al menos no la supe desarrollar todavía. No supe aprender, y creo que porque siempre me apoyó tanto en Lito, a quien respeto absolutamente, y en quien descanso también, ¿no? Como el lector. El rol de la mujer ahí en el teatro, ¿vos te has sentido con dificultades para desarrollar tu trabajo por ser mujer? Al contrario, no, no, al contrario, al contrario. Siempre nos reímos con Lito porque, como yo siempre tuve también vínculo con otras disciplinas artísticas, como la literatura, por ejemplo, y hace muchos años, hace más de 15 años, me acompaño en una galería de arte, que es la galería de Teresa Natsman. ¿La galería de...? Teresa Natsman. Es una galerista de Buenos Aires, que tiene galería hace 45 años, y tiene acá su galería también, así que trabajo con ella. Bueno, entonces, soy medio como la mugre, estoy en todas partes, entre lo de la literatura, el teatro y las artes visuales. Últimamente a Lito le están diciendo, usted es el marido de Marcela Melfi, ¿no? Y yo nos reímos porque me decían, ¿cómo me desplazaste? Antes yo era la mujer de Lito Melfi, nada más que eso, sus hombres. Y ahora algunas veces me han dicho, ¿qué es el marido de él? Nos causa mucha gracia. No, no, Fabián, en lo más mínimo. Y acá, en realidad, los últimos años, quienes han trabajado más en otras agrupaciones teatrales, han sido mujeres y no hombres. Mi experiencia es la misma también. Yo, por ejemplo, en el conservatorio teníamos... Tengo un problema con el cable. Teníamos 15 compañeras mujeres y nosotros éramos tres varones, dos varones. Siempre fueron mayoría. Y en los talleres de teatro o en la organización nuestra son más mujeres que varones. Inclusive Marisa tiene un elenco todo de mujeres desde hace años, y en el cual no me dejan participar. No, que son todas mujeres. Es increíble la cantidad de mujeres que hacen teatro. Raquel Velázquez, no sé si la conocés, que hace un festival, teatro por mujer en Misiones. Ajá. Ella es de Montecarlo. Lo escuché, lo escuché, pero no... Sí, sí. Lo escuché. En Misiones somos más mujeres. Somos más mujeres. Claro. Este... Así que, bueno. Marce, ¿cuáles son tus proyectos ahora a corto plazo? Bueno, este... Aparte de sobrevivir, ¿o dónde está? Sobreviviendo. Sigo con mis talleres, sigo con mis talleres, mi taller de la palabra. Me gustaría, y estaba en los planes, sacar otro libro este año, pero de cuentos, no de teatro. Este... Vamos a ver si lo logro. Tampoco tengo una fecha límite. Lo voy a hacer. Ojalá lo puedo hacer este año, aunque también todas las cuestiones con las imprentas están muy difíciles. Los presupuestos que pedí están muy inseguros, porque todo este tema lleva a que nadie te puede decir un número exacto, ni te puede decir cuánto vas a terminar pagando dentro de dos meses cuando esté el libro dentro de una caja, ¿no? Así que no es muy fácil el momento para esto. Y seguir ensayando, seguir ensayando con Melky, que me pueda sacar buena para ver si logro alguna vez animarme a ser un unipersonal, que es a lo que apuntamos ahora. Claro. Así que bueno, ojalá se pueda, ojalá se pueda. Y seguir disfrutando de esta bendición que tenemos de estar en una ciudad tan hermosa como Pimanova. ¿Cuánta vista te tiene? No sabemos. 40.000. Ah, es grande. 40.000. Y sí, sí, cuando vos viniste éramos 9.000. Sí, ahorita sí. Claro. Pero bueno, pese a eso, estamos en una situación privilegiada, en una casa privilegiada, rodeados de parque, de bosque, de los pájaros, del placer, del sonido del mar. Y bueno, esos son privilegios que tenemos que agradecer día a día, más en esta situación rara del planeta. El olor a pino es especial en Pinamar. Es bellísimo. Sí, señor. Es bellísimo. Y los pajaritos a la mañana. Sí. Es barro. Y el ruido del mar no es impagable. Impagable. Sí. Así que bueno. ¿Cuántos grupos son ahí en Pinamar, Cariló, Ostende? ¿De teatro, me decís? Sí. No, es que como agrupación teatral somos los únicos. Sigue siendo el Teatro del Mar el único grupo que tiene continuidad. Mira. Después, en la Dirección de Cultura hay un taller municipal que tiene sus alumnos y ha habido un grupo que se formó circunstancialmente para hacer algunas puestas en escena, pero no se conformaron como grupo ni como equipo. Simplemente armaron, hicieron una puesta de la casa de Bernardo Alba y nada más. Así que allí es donde te decía que hay una gran mayoría de mujeres también y la directora es mujer. Pero no más que eso. No, no. Sigue siendo el Teatro del Mar con nuestros viejos integrantes y con gente nueva. Ya no tanta, porque sabés que como tampoco tenemos nuestros talleres, que sí los tuvimos durante muchos años, mientras tuvimos nuestra sala y mientras fuimos docentes de teatro municipales. El taller de teatro y el taller de adolescentes son semilleros indispensables para mantener a los elencos con nuevos integrantes. Pero como no tenemos más talleres, bueno. Marcelo, un joven que quiere, dice, bueno, quiero ser actor. ¿Qué tiene que hacer en Pinamar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ves que hace? Mira, yo creo que en principio acercarse. Estar. Hay que estar. En la cabina de Luz y Sonido del Teatro del Mar había un cartelito que decía hay que estar. Eso es hacer teatro. Porque a veces nos confundimos mucho y pensamos que hacer teatro es ser Alfredo Balcón y subirte a los talleres. Y hacer teatro también es saber poner la pava, ir a hacer las fotocopias para un compañero que se olvidó, barrer la sala o pasar el trapo por el piso antes de que los compañeros se suban, saber vender una entrada en la boletería con una sonrisa, saber salir a volantear e invitar a la gente que venga al teatro. Eso también es hacer teatro. ¿La gente de Pinamar va al teatro? Sí, la gente de Pinamar va hasta un tope. Tampoco tenemos posibilidad de estar un año dando funciones de los mismos espectáculos. Todo tiene una caducidad, hay una cantidad de gente que existe. Sí, realmente nosotros comprobamos que cuando nosotros teníamos nuestra sala, como además invitábamos artistas, músicos que daban sus conciertos, hacíamos exposiciones o presentaciones de libros o charlas o tertulias, cine-arte, durante muchos años yo sostuve cine-arte en nuestra salita. Teníamos un público seguidor. Ese público venía absolutamente todo aquello a lo cual lo invitábamos. Ahí había una corriente, esas corrientes hay que extenerarlas. Y esto no sucede y no se confirma con una sala municipal que, por ejemplo, en las temporadas de verano trae materiales que nosotros no compartimos. Y solamente se llenan los últimos años con stand-ups para jovencitos a partir de las 12 de la noche. Si las exposiciones y la actividad, si la corriente que vos proponés y generás, no es coherente a una línea, digamos, político-cultural, artística determinada, la gente queda desorientada y no sabe si voy, si no voy. No vuelvo porque una vez en el Teatro Municipal di un bofe que me aburrí, me cobraron la entrada y pagué plata para ver nada. Cuando teníamos nuestro teatrito, bajábamos una coherencia en todo lo que allí se hacía, que logró que tuviéramos una corriente de público. Ahora eso no se sucede. Por lo tanto, nosotros para dar un espectáculo tenemos que pedir la sala municipal. No nos otorgan la sala municipal. Por ejemplo, este verano la pedimos para todos los jueves del verano. Esto hace también a una continuidad en temporada. Las temporadas han cambiado mucho. La temporada ya no es de un mes. El turista se renueva por lo general por semana, a lo sumo por pincenio. Entonces, nos ha ido muy bien cuando pudimos obtener un día fijo durante toda la temporada. ¿Sí? Hablando de nuestro trabajo en temporadas. Este año, por ejemplo, la sala municipal no nos otorgó una vez por semana fijo. Nos dio días sueltos. Eso es un picoteo que no ayuda a la buena difusión y a la buena cartelería para un espectáculo. Y fuera de eso, si nos vamos de la temporada a lo que es el resto del año, tampoco se puede sostener en Pinamar un espectáculo una vez por semana. Ni ahí. Olvídalo. Puede dar cada 15 días. ¿Qué hace? ¿Le cobran un porcentaje a los espectáculos teatrales que vienen de...? Deben ser todos porteños los espectáculos, ¿no? Sí. ¿Un porcentaje? Sí. Este año a los locales nos cobraron el 10%. 90 quedó para la producción y 10% para la dirección de cultura. No sé, no sé la verdad porque no tuve demasiado vínculo con ellos. ¿Cómo trabajaron con la gente de afuera? ¿Hace 80 a 20? ¿Por qué? Bueno, claro, eso tiene... ¿Cómo que 80 a 20? Eso tiene que estar por ordenanza. No se puede cobrar el tuntún. Sí. No, no, pero... Que lo regule. Sí, pero lo van modificando, lo van modificando. Disculpame. Sí. Lo van modificando. En alguna época fue 75, 25, 70, 30. Claro, no, porque digo, ¿qué hacen con la guita que entra del teatro? Bueno, eso es un tema. Eso es un tema. Porque pueden financiar a los grupos de teatro independientes, porque es algo que... No, no, no. Mirá, es un tema porque ahora, desde hace 5 años, la guita se rinde directamente a la caja de la municipalidad. No tiene... Claro, entra a las arcas municipales. A las arcas municipales. Esto es una cosa que también muchas veces incluso con vos la hemos hablado y desde hace muchos años y que se pretende y todavía no se ha logrado, ¿no? No hay, este... A veces no tienen ni siquiera caja chica en la Secretaría de Cultura. No, claro. Vos sabés que a veces... Acá tenemos un gobierno que yo lo he votado y lo comparto con el gobierno. Apoyo y todo. Pero a veces tenemos algunas discusiones. Por ejemplo, este... Y no tengo problema de decirlo, porque se lo he dicho en todos lados. Este... Porque yo defiendo primero a mis compañeros. Eh... Pero, por ejemplo, acá hay eventos culturales muy grandes, fiestas nacionales muy grandes. Nosotros tenemos la fiesta del Durazno, la fiesta del Salame. Bueno, la fiesta del Salame... Sí. Entra muchísima. Miles y miles de personas con muchísimos espectáculos, artesanos de todos lados, en el predio. Miles y miles de personas. Gigante. Ahora, un año se recaudó un montón de plata en una de las fiestas y la llevaron para arreglar el parque municipal. Cuando eso tendría que volver a cultura. Porque si no después, cultura siempre es un gasto. Directo. Tendría que ir directo. Claro. Entonces, cultura no es un gasto. También produce... A veces me gusta explicárselo con números. Porque cultura está permanentemente produciendo recursos. Y no se los valora. Porque cuando los produce, los desvían hacia otro lugar. Claro, claro. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar con los secretarios de Hacienda, con los secretarios de Cultura, con los... Bueno, imagínate que acá sucede plenamente durante todas las temporadas. Claro, por eso. Entonces, el ingreso... Y... Claro. Y sucedía cuando había grandes eventos como los estilos de Giordano, por ejemplo. Claro. Y tantos eventos que suceden en toda la línea de balnearios en la costa, como en los espacios en el Teatro de la Torre, o en los cines, o en los espacios, tanto privados como municipales. Y siempre hablamos de aquello del impuesto al espectáculo público, que quedara un mínimo porcentaje, 0,0... Yo siempre digo... Aquella discusión que intentamos tantas veces, y que hablamos tantas veces con Lito Cruz también, acerca de que aquello debería ir directo a cultura. Claro. No tiene por qué pasar por otras arcas. Pero es muy difícil lograrlo en el pueblo. Ayer hablábamos de eso. Claro, pero si tenés una fuerza potente, que hablábamos de que no es una falta de dinero, no falta plata. No, no. Hay un gran desorden. ¿Cómo está distribuida? Claro. Y es un desorden. Claro. Tiene que ver con cómo está distribuida. Claro. Es un desorden. Entonces, no es un problema de recursos. Es un problema del desorden que hay con los recursos de la cultura. Que hay que empezar a ordenarlo y poner la cabeza en eso, en ese orden. Bueno, Marce, estamos llegando al final y siempre le pedimos... Bueno, acá por ejemplo, la última que te chusmeo, ¿no? Que por ahí algún compañero puede a través, por ejemplo, la cooperativa de agua, la cooperativa puede agregar un cero coma o un peso por partida, por boleta, para los bomberos, para la biblioteca, para el elenco de teatro o el grupo o institución, ¿sí? Puede ir un peso por cada uno de los habitantes. Vos sabés que... Parece que no, pero son un montón de pesos. Sí, claro. Y mirá, Rottenberg, en la ordenanza que sacamos en Mar del Plata sobre los consejos municipales, o sea que yo esa ordenanza la escribí en el año 2007, antes de la Ley Provincial de Teatro. Con una entrada, con una entrada de espectáculos comercial, se sumaba 350 mil pesos para los grupos de teatro independientes. Con una sola entrada, a veces es nada, ¿viste? Claro, claro. Por eso es que necesitamos juntarnos, toda la gente que hacemos teatro, para pensar estas cosas, porque a veces... Bueno, ahora se está mucho con la coyuntura y la coyuntura y la coyuntura, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero siempre estamos en lo que tiene que ver con las migajas. Siempre estamos con... Con Lito viajábamos mucho para sacar las leyes provinciales. Estuvimos en Entre Ríos, en Misiones, Córdoba... Bueno, faltan las municipales. Mirá, en Entre Ríos, logramos hablar con los legisladores, con el gobernador. Se logró media sanción en diputados. Después se pelearon entre ellos, los teatristas, y se cayó la ley. Entonces, tenemos que empezar a hablar las bases, ser un poco más inteligentes, más hábiles. Sí, sí, sí. Perdieron la ley. Perdieron la ley con media sanción. Es una pena. Sí, sí, sí. Entonces es fundamental esto. Aprovechemos la tecnología para hablar, para charlar. Yo estoy registrando todo lo que me van contando, porque para hacer un diagnóstico de toda esta situación... Claro. Bueno, yo me comprometo a mandarte ahora para ver si se puede replicar en algún lugar el tema de esta contratación a los artistas locales. Es espectacular eso. Me encantó. Me encantó. Marcela, un mensaje para todos los compañeros de Iberoamérica, y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Resistir y amar ahora que tenemos esta posibilidad de maravilloso encierro, encerrarnos con nuestro teatro interior. Buscar hasta dónde nos llega ese teatro que mostramos tanto para afuera, a ver hasta dónde nos llega adentro. A ver hasta dónde lo encontramos, hasta dónde lo rescatamos, hasta dónde lo recuperamos, y hasta dónde lo preparamos para sacar afuera. Que sea una época de armar lo interior, construir y tejer lo interior. Bueno, Marce, decinos, ¿cómo podemos conseguir tu libro? Los teatreros de la provincia, ¿cómo pueden conseguir tu libro? No sé cómo, porque todavía no pude hacer la presentación pública en Pinamar, porque se iba a hacer en el Teatro de la Torre, con toda la comunidad, en una fiesta, celebrando. Así que como no ha podido ser así, de alguna manera yo tendría que hacerte una encomienda y hacértelo. No, no, pero para que los compañeros de la provincia, mostrános la tapa, lo puedan comprar. Sí, señor. Mostrán la tapa. Teatro del Mar, mirá qué lindo, Marcela Melfi. ¿Quién hizo el dibujo de tapa? Esta es una obra de Lutrec, de Toulouse-Lutrec. Ah, Toulouse-Lutrec. Sí, señor. Ahí va. ¿Qué obras hay ahí? ¿Nunca más se supo? Sí, Nunca más se supo, Andrómaca y Aires de Amor y... Ahí. A ver, ahí se ven, sí, Aires de Amor y Muerte. Sí, Amor y Muerte. Bárbaro. Bueno, cuando ya lo publicites y todo eso, hay que subirlo a Mercado Libre para que los compañeros lo puedan adquirir. Cómo no, cómo no. Sí, 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 dale, dale. Bueno. Y aparte, si querés, nos podemos juntar a hablar puntualmente de cada una, del contenido de cada una de las obras. Sí, está bueno, no, a mí se me ocurrió cuando estabas hablando de incorporarte en las charlas de gramaturgia. Bueno, ahora lo continuamos por privado. Dale, cómo no. Marce, te mando un abrazo grande, gracias por compartir tu historia. Gracias, Fabi, te quiero. Yo también, acá estamos, todos siempre muy pendientes, siempre, como uno siempre se acuerda casi todos los días, los compañeros. Siempre tiene presente. Yo, por ejemplo, el otro día encontré el escrito, manuscrito, el texto de Globo Rojo de Lito. Y siempre está presente, viste, que está siempre presente, viste. Estaba como dando carpeta y estaba la obra manuscrita por Lito. Fuimos dos veces y lo grabamos al Tato con un grabador con cinta y después lo desgrabamos. ¡Qué placer! ¡Qué maravilloso el Tato Baulowski! ¡Oh! Yo fui alumno de... ¿Norman Bristin? No, no, de Conrado Ramonet. Ajá. Que fue director del Tato y me llevó a conocerlo una vez a Babilonia. Estaban haciendo Paso de Doce en ese momento. Y lo conocí a Bristin también. Ahí en ese... Ahí vimos rojos, Globos Rojos, claro. ¿En Babilonia lo viste? Sí. Ah, mirá. Qué lugares, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Bueno, Marce, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bueno, vamos, abrazo teatrero. Chao, cuídate, eh.